Hemos introducido en la entrevista del señor Sánchez, donde Pablo Motos, hemos tenido una periodista. ¿Quiere que sepamos lo que ha visto allí? ¿Le damos paso? Sí, sí, luego le digo mi opinión de Extremadura, si quiere. Vale. Vamos a conectar con Maleni. Buenas noches, Maleni. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jesús Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Cuéntenos usted qué pasó en esa entrevista, si Pablo Motos... Bueno, lo primero de todo es que les han dejado sin teléfonos móviles, ¿no? Sí, normalmente... Por eso sale en pantalla un teléfono analógico del siglo pasado. Pues sí, normalmente en el hormiguero lo que solían hacer era dejaban los teléfonos abiertos, simplemente nos pedían que no se tomara fotografías. Pero en esta ocasión fue algo diferente total. A todo el mundo le obligaron a apagar los móviles automáticamente antes de entrar, de que entre Pedro Sánchez. Todo el mundo había mucha vigilancia, muy controlado para que no salga en los móviles nada, que no se tomó ni una foto, que no se haga ni un vídeo. Le retuvieron el teléfono a una chica que luego se lo devolvieron. Y, pues bueno, la verdad es que lo que yo presencié ahí es muy diferente a lo que a lo mejor se está diciendo en las redes o a la percepción que tiene la gente. Yo creo que fue una entrevista... ¿Qué percibió? Yo percibí, pues Pablo Motos, en mi opinión personal, hizo una entrevista muy dura a Pedro Sánchez. Según Pedro Sánchez se sentó, Pablo Motos le preguntó por qué ha convocado las elecciones ahora en julio. A lo cual, pues Pedro Sánchez lo que comenzó a decir es que tengo toda la prensa en contra. Yo soy Sánchez, el demonio de las siete cabezas. Y comenzó a extenderse, pues, en sus respuestas. Decía, pues, que todos los medios de comunicación conservadores iban en contra de él, que todo el mundo, que había muchos medios y muchos presentadores que le decían sanchista. Y que, bueno, todo se desvió por ahí. A lo cual, Pablo Motos le llamó la atención diciendo que haga las respuestas más cortas. También, pues, hubo un momento donde Sánchez se puso nervioso en cuanto le preguntaron por la ley del sí o sí. Se puso bastante nervioso. Además, se podía ver en los movimientos de Pedro Sánchez, que se acercaba mucho al presentador. Pablo Motos estaba sentado fijamente y Pedro Sánchez era que se movía cada vez acercándosele. Se notó un poco de nerviosismo en cuanto le empezaron a hablar de lo que era la ley, sí, sí. La cual Pedro Sánchez intentó evadir la respuesta. En otra pregunta, pues, Pablo Motos le dijo, por favor, no me cambie de tema. O sea, Pedro Sánchez salió bien parado o no salió bien parado. En mi opinión, no. Fue muy duro porque también yo veo la percepción de la gente. O sea, Sánchez fue con cuatro asesores y la cara de los asesores era un total poema. Un poema. Era un poema a las caras, estaban escribiéndose, hablándose. Luego también tuve a mi lado una señora que decía, yo no le voy a aplaudir a este para nada. El público que estaba allí le aplaudió, no le gritaba que te bote chapote. A ver, había una persona... ¿No tuvisteis valor de decirle que te bote chapote, Sánchez vete ya? No, porque ya avisaron a todos que cualquier movimiento en falso... O sea, que el público estaba compadreado con el señor Sánchez. O sea, no era un público natural. Bueno, le digo, no todo, no todo el público. No todo el público. Lo que pasa es que como hay una persona, un animador, que hace que animas y que aplaudes, pues muchas personas no aplaudimos, ¿no? Pero yo pienso que, o sea, desde como yo lo vi, la entrevista fue bastante dura y gustó muchísima gente. Lo digo por los comentarios que vi, por las personas que estaban hallados, incluso el personal, el propio personal del programa, estaban de acuerdo con la entrevista, ¿no? Y la verdad es que todos... Bueno, yo lo digo por la percepción que vi del público, lo que luego pregunté a la gente y le dijeron que les encantó. Sánchez, pues como siempre, en su línea. Pero la verdad es que fue bastante entretenida y aunque la gente, si bien es cierto que ya me han quedado comentarios... Bueno, más entretenido ha sido el mundo rojo. Bueno, don Maleni García, muchísimas gracias por haber estado dentro, dentro, Insight, hemos hecho un Insight de la entrevista, un resumen con la percepción de nuestra querida periodista y le mandamos un fuerte beso. Cuídese mucho. Gracias y saludos a todos. Saludos a todos.